No mames, aquí estamos grabando desde en vivo y en directo desde... Viendo Mario Kart El inútil del... ¿Cómo te llamas güey? Hugo No, este no se llama Hugo ¿Cómo te llamas güey? ¿Yo? No, tú David No, yo David ¿Cómo te llamas güey? Julio Oh, se llama el inútil del Julio Tiene que ver algún lugar Hay que ver el play de las carreras Estamos viendo a ver cómo... Cómo lo arrastran aquí el vato Y era más lejos que todo Ya que nadie me gana para nada No, gato A ver que eres el rey de las carreras Tengo que ver el rey de las carreras ¿Tengo que ver? Ahora yo... ¿Tengo que ver? 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 Tercero y sexto, David la va remangando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!